Con su venia, diputado presidente, bienvenido arquitecto. Ahorita viendo la presentación, vimos ahí el tema de vivienda saludable. ¿Qué costo tiene cada una de estas construcciones, cada una de estas casas? Muchas gracias. Gracias, diputado. Igual un gusto saludarle. Este es un programa muy interesante, no tiene un costo preciso de recursos. ¿Por qué? Porque son trajes a la medida, se detecta la necesidad, se hace la petición, se analiza en el comité, se autoriza el poder atender a esta persona y se la atiende con un arquitecto que va y ve las necesidades particulares de cada persona. Entonces, a veces es una vivienda completa lo que se le hace. A veces es una ampliación de un cuarto, a veces es una adecuación de las áreas públicas, cocina, comedor, que era de guano, se le quemó o cosas así. Y se hace una integración no solo de la vivienda, se les enseña un poco al cuidado del medio ambiente, el reciclaje de desechos sólidos, se les invita a tener huertos privados precisamente para hacer algo más sustentable. Entonces, no es un programa tradicional en masa, es un programa que va atendiendo las necesidades particulares de cada persona y esta las detecta los arquitectos que acuden personalmente y se pueden ver. No sé si pudieran tener la diapositiva de vivienda saludable, es como la penúltima, creo. Y ahí podemos apreciar por lo menos en dos imágenes. Podrán ver la fotografía de la parte superior, es una señora que vivía sola, ya mayor de edad, bastante mayor, y se le incendió su palapa. Y lo que le pudimos entregar de acuerdo a sus necesidades es la casa que ven ustedes ahí abajo, que ya es una casa completa, ella no fue una ampliación, no fue nada, se le quemó toda su vivienda. El arquitecto estuvo dialogando con ella, detectó sus necesidades y le proporcionó esa vivienda, que insisto, no es masiva. Entonces, ¿cuánto puede costar? Pues puede costar de 50 a 120 a 150 mil pesos la acción urbanística en el caso de una vivienda saludable, dependiendo, insisto, del alcance y la profundidad del beneficio que se le va a otorgar al ciudadano. Sí, también en una de tus gráficas mencionas que únicamente sancionaron a tres desarrollos en Benito Juárez, en Cancún, y que han tenido por estos hechos ocho sanciones. Mencionan tres desarrollos. El secretario técnico del Ayuntamiento de Cancún, en una publicación, una declaración en la prensa, tenían ya 10 desarrollos irregulares sancionados. ¿Qué proyección hay para esos desarrolladores? O sea, ¿cuál es la sanción? Porque en la parte sur de la ciudad vemos que a pesar de estar con sellos, siguen vendiendo. Y le siguen vendiendo, por eso es muy, muy barato, la gente está comprando todavía por debajo de la ley y no se ve que hay una sanción como tal que los frene. Esa es una. Y la otra, ¿esos lotes en un futuro sí tienen regularización o están totalmente desbloqueados? Gracias, diputado. En realidad sí, es un proceso en el cual llega uno a las sanciones o a las intervenciones administrativas. De hecho, en Benito Juárez sí estamos en procesos o en vías de que no están registrados aquí todos porque todavía no se culminan algunos pasos, alrededor de 15 desarrollos que tenemos ya presentes. Y también la sanción implica una sanción económica, pero también implica una resolución administrativa que condiciona a dicho desarrollo a cumplir con ciertas y cuáles cosas que marca la ley. Y si no las cumple, no puede continuar, digamos, su venta, ni mucho menos su operabilidad. No se le puede dar su autorización para que pueda, su autorización de terminación de obra para que pueda funcionar como tal. Entonces, si es algo complejo, no es nada más te sanciona una multa y síguele como vas, porque no es así. La multa es por haber cumplido los pasos de autorización. Pero además ellos deben de demostrar que sí son viables, que sí cumplen con la ley, que sí van a contar con los servicios, que sí le van a dar certeza jurídica a los adquirientes. Entonces, se necesitan revisar todos los aspectos que están involucrados en dicho fraccionamiento. Y dependiendo de ello, vendrán diversas condicionantes. Si las cumplen, podrán seguir adelante. Y lo que menciona, pues sí es grave. Si tienen sellos de clausura y suspensión y lo siguen vendiendo, pues el Código Penal al día de hoy tiene ciertas sanciones serias en ese sentido. Entonces, a través de denuncias o lo que corresponda, deberá ponerse orden, ¿no? Porque es muy grave violar los sellos, ¿no? Violar los sellos y más aún incumplir con todo lo que marca la ley, ¿no? No deberían de estar vendiendo, no deberían de… Lo que deberían estar abocados es a solventar las condicionantes de dichos procedimientos administrativos que se presentan. Entonces, en resumen, no pueden vender en tanto no resuelvan el cumplimiento con las disposiciones legales y las condicionantes que dichos procesos arrojan. Ok. Hablábamos de obras de infraestructura a base del Fondo Metropolitano. Sí. Esos fondos fueron… fue uno de los fondos que, si no estoy mal, fueron eliminados. Sí, es correcto. Las obras que estamos registrando acá de julio de 2019 a junio de 2020 fueron autorizadas antes de la eliminación del fondo. La pregunta es, ¿qué mecanismo plantea o qué idea van a proponer para poder tener recursos para ese tipo de obras, aún que haya desaparecido este fondo, o sea, por medio del mismo Estado, o cómo sería el poder seguir obteniendo estos fondos de alguna u otra forma para seguir teniendo el beneficio de nueva infraestructura? Gracias, señor presidente. Otra pregunta más, ¿qué me puede comentar acerca de los predios del kilómetro conocido como kilómetro 57 en Majahual, del tema de la colonia Colosio en Playa del Carmen y de aquellos municipios, si son contados, que no cuentan con un PDU? Sí. Hace unos meses tuvimos una reunión virtual en la comisión, específicamente Bacalar, y no cuentan con un PDU. Sí. Para que los… o sea, no es de acusarlos, sino es para que ustedes vean la problemática y los apoyen a sacar el tema, porque sin un PDU no es un ordenamiento para un desarrollo sustentable del municipio. Sí, muchas gracias. Sí, concuerdo con estos cuestionamientos, desde luego que voy a tomarlos de uno por uno rápido. En tema de los recursos, realmente sí rebasa un poco las competencias de la secretaría, pero el señor gobernador sí está haciendo las gestiones que considera pertinentes ante la Secretaría de Hacienda para ver de qué manera podemos hacernos llegar de los recursos que tanto necesita el Estado. Entonces, él está trabajando fuerte en eso. Afortunadamente tiene buen diálogo con la Secretaría de Hacienda y con el gobierno federal y creemos que va a arrojar buenos resultados para el Estado. En cuanto al Fondo Metropolitano, yo entiendo que desaparece solo por este año el Fondo Metropolitano como tal. De la información que yo tengo es que en 2022 se reactiva y por eso decía yo que seguimos inclusive ingresando solicitud de recursos a través de proyectos para el Fondo Metropolitano, pero de 2022. Entonces, creo que en 2022 sí va a haber recursos para Chetumal, Cancún y Isla Mujeres a través de ese fondo. Pero bueno, esperemos que eso no cambie. No, seguimos trabajando. En el caso del kilómetro 55... 57. Perdón, 57. Bueno, yo tenía 55, mejor. Ya por la edad luego se confunden los números. Pero en el fraccionamiento de Majahual, precisamente, bueno, en el PDU, que está por aprobarse, que ya pasó la consulta pública, se consideran precisamente los mecanismos necesarios para culminar con su regularización. Por parte nuestra, nosotros tenemos prácticamente ya concluida esa parte en términos de papeles y demás, por lo que la regularización administrativa podrá ser en breve. Que sigue, le hemos estado tratando de conseguir recursos para la regularización en términos de infraestructura y estamos tratando también con iniciativa privada, si hubiera manera de que pudiéramos trabajar de manera conjunta en específico ese fraccionamiento. Entonces, es de nuestra principal atención dicho fraccionamiento, dado que se encuentra en Majahual, y dado que se quiere impulsar fuertemente dicho destino, y desde luego el reclamo a la población que está asentada ahí. Pero administrativamente ya avanzamos mucho, y yo creo que en los próximos meses podremos tener mayores avances en dicho asentamiento. En el caso de la Colosio, hemos estado trabajando muy de cerca también con la Federación. Es un deseo del señor Presidente de la República también que se pueda culminar lo antes posible. Y estamos haciendo la suma de esfuerzos y estrategias para que esto se dé con mayor velocidad. Ya hay un consenso en los planteamientos generales, y desde luego que yo creo que en el próximo año deberemos de estar prácticamente concluyendo. Obviamente depende de los particulares que puedan incorporarse y quieran incorporarse a dicho proceso de regularización. Y es darle continuidad a lo que ya se lleva, pero con unas mejores perspectivas y prerrogativas, donde los tres órdenes de gobierno, el municipio es muy importante también que tiene dicho interés, y entonces vamos a poder concluir con la Colosio en muy breve tiempo. En el caso de los PDUs, dependen al 100% de los municipios, de la voluntad municipal y de los recursos que puedan tener para ello. En el caso nuestro, nos toca motivar, coadyuvar, incentivar y acompañar. Y Bacalar está ya muy próximo a tener su instrumento, entiendo, hay ya un borrador al 90%, 95% terminado, ya casi listo para salir a la consulta pública. Aquí solo es una determinación del municipio de cuándo lo saca a consulta pública y salir adelante. Entiendo, de todos los municipios hay buena disposición, Bacalar no es la excepción, hemos trabajado cerca con el presidente municipal, y él quiere ya sacar dicho PDU a consulta pública. Yo creo que si se dan las condiciones, antes de que finalice el año, el próximo mes, inicios de diciembre, debe estar en consulta pública dicho instrumento, y de ser así, en los meses de enero, febrero, podrían culminarse si Cabildo lo aprueba, para que se pueda publicar y Bacalar Puente ya con su instrumento de planeación. Entonces, sí, sí estamos trabajando en todos los frentes, afortunadamente también es una preocupación y ocupación de los municipios, y bueno, nuestra labor de coadyuvar y acompañamiento estamos realizando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.